Cuando vuelvas a mí No preguntaré nada Tomaré tus manos Besaré tus labios Y no habrá palabras No existirán reproches Y si acaso es de día Haremos de cuenta Que es otra noche Y de amor de noche Sentiré la fuerza De tu ser Y alegrarás mis días Y estaremos envueltos De pasiones Vida mía Cuando vuelvas a mí No preguntaré nada Tomaré tus manos Besaré tus labios Y no habrá palabras No existirán reproches Y si acaso es de día Haremos de cuenta Que es otra noche Y de amor de noche Sentiré la fuerza De tu ser Y alegrarás mis días Y estaremos envueltos De pasiones Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Música Música Gracias por ver el video.